Bueno, para la poca gente que me lo ha pedido, aquí estoy de nuevo con un video de TFT La verdad que el TFT tiene muy pocas visitas en comparación con mis otros videos O sea, tiene menos de la mitad de las visitas que los otros videos No sé, un 1 vs 1 que subí hace poco En dos días tuvo 300 visitas Y este tipo de videos de TFT llega a las 100 visitas con suerte Sin embargo, a mí me divierte Y al final del día Puedo subir lo que sea, ¿no? Y de hecho esto es The Riot Games Así que se siente bien jugar otra cosa que sea de los mismos creadores En fin, voy a mutear a todos Me arreé contra el chupan huevo, la verdad Mutea a todos en todos lados Vamos a elegir urgentemente lo que voy a agarrar O sea, un Kassadin ¿Por qué? No sé, si no está roto esto Es verdad que... Oh, no Introdujeron las nuevas clases que no sé cuáles son Oh, no Dios mío, no investigué nada, boludo Wow, se ve diferente Veo algo diferente No sé qué es Los gráficos, no sé qué carajo es Pero lo veo diferente En fin ¿Cómo era? Hace como una semana no juego TFT O sea, antes del parche Y... Sacaron a los nuevos campeones Los Hextech Me parece que está Shinx y todo eso Bueno Exactamente lo que quería para mi casa Ay, qué paja, boludo Bueno, igual Está bien Está bien, ¿no? No sé, quería hacerme unos shortes o algo así Qué sé yo Ah, bueno, dos Kassadines Bien Vamos, casa Bien Perfecto Otro ítem dame Se lo meto al Kassadine también Me compro una Tristana Perfecto Casa de nivel 2 Tenemos dos piratas Qué sé yo Metemos Otro dos piratas Para tener agua Qué sé yo No sé Apenas vi un Kassadine con ese ítem Con la... ¿Cómo se llama? Capas de... Bueno, la capa esa rara Apenas lo vi con eso Dije Ya está Ya sé lo que... Lo que voy a hacer Espero que salga bien La verdad No lo recomiendo para nada Me estoy forzando totalmente esto Pero También estoy teniendo la suerte necesaria Creo yo Otro ítem No Moneda Perfecto Igual me salieron dos ítems O sea O sea Algo es algo Peor es nada Me olvidé de comprar Campeones del vacío Igual creo que no me había tocado nada El vacío Voy a soltar a un Pyke Cuatro Creo que es mejor así, ¿no? Ya, vamos a probar Ah, mirá Te avisa cuando suben de nivel Wow Qué interesante, loco Así que hay alguien ahí Que se subió a nivel 4 Perfecto Bueno, el Kassadine supo Que va a aguantar bastante En especial en early Es muy chis 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 Esta Esta formación Es muy chis Chis Según lo que tengo entendido Del vacío No rinde ahora mismo Lo que rinde son Shortles Caballeros Me parece Y otra cosa más Hextech Hextech Del vacío Tenemos otro pirata Compramos todo Perfecto Ya tenemos así Me parece Mucho más apropiado Del vacío ¿Qué hace ahora? Los campeones del vacío Ahora infligen daño verdadero Loco Esto está rotísimo Lo cambiaron Infligir daño verdadero Es increíble Antes creo que tenía penetración O algo así Ahora infligen daño verdadero Directamente Esto va a ser muy Muy bueno Para Kassadin Claro que sí Me gustaría una Guinsoo O algo así No sé Voy a ver después Lo que le hago Bien Se acabó Hermano Bueno Ahora tengo que decidirme ¿No? O hago algo O hago otra cosa Hago una cosa U otra Esto lo vendo Ya subí de nivel ¿No? Bueno Lo que voy a hacer Va a ser Meterme estos dos campeones Ya tengo del vacío Y ahora inflijo Daño verdadero Y ya está La verdad No tengo nada decidido Hasta ahora No tuve demasiada suerte Tampoco Por suerte Me pude subir En casa En este nivel Así que bueno Nada Nivel 4 contra nivel 4 No sé cómo funcionan Los nuevos campeones No sé qué carajo Tiene este Y realmente No lo entiendo Ahora me está Re contra pegando Ajá Ok No entendí Pero bueno Me pegó un montón El Jace No sé Se convirtió En algo raro No entendí No entiendo No entiendo Bueno Vamos a ver Qué sale acá Qué era lo que necesitaba Ahora Un arco recurvado Exacto Yo salgo En la segunda tanda Ahora mismo Listo Ya tengo doble Arco recurvado Y después Me voy a hacer Un Un Ángel guardia No sé por qué quiero Feriar tanto A mi casa Ya me dejó De servir Básicamente No sé Estoy re loco Asesinos Tengo dos asesinos Ah sí Spike y el otro No cambiaron Muchas cosas Extech Espadachín La verdad Tengo miedo No sé cómo Se utiliza Realmente Así que lo lamento Esta es una DC Ahora El alcance De ataque Se duplica O sea que Creo que pega Desde así Desde acá Lo cual me beneficia Bastante Bueno Voy a reservar Esto Voy a guardar Voy a mejorar Mi economía Un cachito A ver Warmon Me interesa Está bien hecho Eso Creo Bueno Creo que tiene Un poco más De velocidad Pero no tanta Velocidad Así que iba a ser Más rápido El caza Vamos Creo que gano Exacto Hay 3, 2, 1 Oh Tiempo extra Eso no No pasaba antes Además mejoraron Los sonidos Y todo eso Perfecto Tengo Un short Y un noble Que no sepa Que usar Pero bueno Acá tengo Otros más Otros bichos más Pirata Asesino Me falta todo Básicamente No sepa Que me compré Manute Voy a guardar Voy a guardar Chispa Chispa iónica Se hizo Oh Bueno Tengo un buen ADC al menos Muy buena ADC Básicamente Me está cargando Él y el Pyke Estaría bueno Hacer una Static Creo Pero No me acuerdo Con qué se hace Así que No Con lágrima No le serviría Esa stat Ok Tenemos Nobles Pero no sé Si Meter nobles La verdad Creo que para hacer El combo De nobles Necesito Tres Ok Bueno Ahí le voy a pegar Con todos A este Supongo Es lo que me interesa Papu Me debería meter Tres nobles En serio Creo que es lo Importante Por suerte Puedo pasarlo De las rocas No sé Qué agarré No sé Qué Cayó Cayó Algo Ahí está Ok Bien Aguantó Bastante La verdad Bueno No sé Si se buggeó Eso Murieron los dos A la vez Pero bueno No importa Varias necesariamente Grandes No sé Si me sirve Bueno A ver Vamos a Poner Alcassadin acá A este acá Este acá Este ahí Y este acá Ok Pienso Pienso Rápido Bane Mejor El pirata Creo que El pirata Es mejor El guacho Este El loco Este Oh Y le metió Otro ítem Qué asco Es nivel 4 Él todavía Qué carajo Qué Cómo nivel 4 Todavía Bueno No sé No entiendo Creo que un Ángel Guardian Estaría Genial Realmente Genial Short Nada más Me faltan 28 De Orito Para poder Comprarme Otro nivel Más Voy a esperar Este flaco Se subió a nivel 6 Está bastante Adelantado A este paso Voy a agarrar La peor basura En la ruleta Pero bueno Igual está la pierda Me parece Le afanan Demasiada manada El pike Muy poca manada Le quedaba Al pike Qué lástima Le roban Manada Loco Igual Kazadin No tiene manada Easy Pape Y además No puede errar Ningún golpe Ok No puede errar Ningún golpe Kazadin Eso es lo interesante Que tiene Ok Ya tenemos Un noble Tenemos un noble A ese nivel Bueno Creo que me sirve Más esto Y me gustaría Pasa que pike Pega muchísimo Bueno Y no pegó mucho Y rex Ahí es medio caca Uy Casa de nivel 3 Qué paja Debería pensar Un poquito más En lo que vendría a ser Meter noble Ay dios Boludo Y esto No Está re rota Esta basura Qué carajo Me anuló Totalmente Los ítems No lo puedo creer No entiendo Ah pero Bueno Después volvieron Al menos Bueno Me los anularon Por un momento No entiendo Cómo funciona Esto Bueno Ay Quedé primero Me gustaría un espadón Obviamente O una espátula Qué sé yo Para meter más campeones Obviamente no voy a poder Obtener nada De esto De lo mejor Así que voy a intentar Ir por la armadura Faltan dos tandas más Creo que ahora salen Dos más Y después Salgo yo Ahí Vamos Agarra esto Y ahora salgo yo Exacta Exactamente Perfecto Vamos por la GA El Guardian Angel Tenemos Salvaje Bueno Relicario Solari Nah 23 Me faltan 24 ¿No? Bueno Listo Esto es muy arriesgado Y muy demente Pero bueno Vamos a ver Cómo surge Cómo Cómo sale Digo No creo que nadie Tenga un Blitzcrank Pero si alguien Lo tiene No me van a agarrar El Kassadin Al menos Alto ADC Tengo Loco No sé por qué Le metió Esa cota A la basura Esa Qué carajo Bien No sé por qué Tengo a Manote aquí Lo voy a vender Me parece No me sirve Nada Yo no voy a hacer Un relicario Yo quiero Tengo un Kassadin Nivel 3 Pero parece Que alguien Ya lo tiene Espero que lo venda Esa persona Vamos a revisar Un poquito No sé No entiendo Mucho Bueno Ahí Este Este es O hay Tres personas Que tienen Kassadin No entiendo Cómo No tengo Ninguna chance De que me salga Más Kassadin Es una lástima Me debería haber Adecuado más A la situación Ya es demasiado Tarde para mí Y sí Estoy súper Atrasado Mentalmente Men Pero bueno Si gano esto Va a ser Muy épico De mi parte Porque es como Que me paso El parche Por los huevos Realmente Del vacío No sé Si es tan bueno Pero bueno El combo Hace que pegue Bastante Casa Parece que penetra Bastante Bien Fantasmal Y nada más No salió nada Tengo unas ganas De actualizar La tienda Y listo Que se dejen De romper Las pelotas Esto lo dejo Todo así Desordenado No importa nada Esto más que nada El noble Lo hice para aguantar Más Aunque me gustaría Tener seis nobles Pero no me salió Ni una fiora Ni una Leona Ni una Kale O sea Estoy Esto es imposible Aunque un Casadín Con eso Es inmortal Prácticamente Vamos a ver Que salió Bueno Medio que Se había traído Ok Perfecto Uh Casi la cago Ok Ángel Guardián Sombrero Mortífero Hechicero ¿Quién usa Sombrero Mortífero Acá No sé Quién usa Eso Meto un Short Ah No entendía Nada Meto un Dragón No sé Por qué No pensé En comprar Dragones Pero bueno Vamos a guardar La economía Uff Alto asesino Men Salta Ok Parece Una rana Creo que No estaría mal Si Casadín Fuera el Frontlane Si fuera El Frontlaner No sé Si estaría mal Porque tiene Ángel Guardián Igual Después le Cambian El focus Pero bueno Me estoy basando En Casadín Nomás Y eso Es muy Malo Pero bueno No sé Ya está Ya es tarde Es tarde Para todo Men Me pregunto Si necesitan AP Alguno de estos Me parece Que todos Utilizan El AP Acá El que más daño Hace Es Casadín Pero ya está Casadín Ya está Se acabó Para Casadín Bien Una popi Con Static Uff Me preocupa Nivel 7 Ah Si 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 Es muy fuerte Quien tiene El buff No sé El buff De noble No sé Quien lo tenía Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó La racha Me quitaron Demasiada Chep Encima No sé Que hacer Ahora Loco Me gustaría Un Aurelion Sol Me faltan Tres nobles Acá hay otro Y me falta León Bueno Bueno Ah bueno Ahora todos Evolucionaron Parece Todos Mejoraron Menos yo Voy a empezar A perder 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 Ya Perdido Seguida Soy un fracaso Ahora Bueno Tengo que Enfocarme Poner la mente En el juego Como diría Mi tío Vamos Ese flaco Tiene casa De nivel 3 Boludo No hay ninguna Diana Iba a decir Ninguna Una espátula De ahí ¿Dónde estoy yo? No me quites No me lo quites Hijo de puta Bueno Que agarro Iba a decir Una leona En vez de leona Dije Diana What the fuck Ay no se me ocurre nada Me quitaron la inspiración No sé por qué Todavía estoy Arriba de todos Y perdí dos Seguidas Re mal Me agarro El espadón Ya está O sea Prefiero un espadón Cien veces Antes que esa basura Bueno Decido ahora O no decido nunca Ven Únete a mis filas Bueno Caballero Noble Y no sé qué más No le di mucha bola La verdad Pero bueno Ya tengo el combo De nobles Supongo que el Casa de Inabra Es bastante fuerte Bastante duradero No hay tantas Formaciones Que pueden Penetrar Por así decirlo A los nobles Bueno Ahí me están pegando Bastante La verdad Está bastante rota Esa basura Esta basura Chivana está Bastante dura Ahora tengo que Enfocarme En Mejorar esto Tengo mucho oro Y tengo muchas cosas Acá Es también Un asesino No quiero un asesino ¿Quién hizo mucho daño? Garen Bueno Voy a pensar Ok Voy a pensar Voy a mantener La economía así Puedo pensar Tranquilo O tal vez no Porque me toca Contra el Más pro De acá Maldición Está duro Pero creo que le gano Igual Creo que Recién Hace poquito Me ganó Él Él me ganó A mí Pero bueno Nadie se está haciendo Nobles Entonces tengo La gran chance Madre mía Estoy un poco nervioso ¿No? Un poquito Bastante Todavía no sé Cómo carajo Funciona el AP Y todo eso Pero bueno Garen pega bastante No sé cómo Pero pega bastante Realmente ahora mismo Deseo tener Una espátula Necesito una espátula Así o así Acá Prefiero algo Que haga Sinergia La verdad Ok Tenemos un Ángel Guardián La pregunta es ¿A quién Se lo podemos dar? Ok Tenemos también Eso Una Guinso Podemos hacernos Bueno Tenemos una Guinso Y una Ok Una de esas Vamos a darle La Guinso A Bain Esto a Garen Se lo damos Está bien Así esto Armado No sé Se puso Se puso El guardián Buenísimo Ok Le quitaron Todos los ítems Alcasa Le quitaron Todos los ítems A todos mis campeones Está rota Esa basura Bueno Creo que La Bain Está pegando Bastante Exacto Si, si Está pegando Un montonazo La Bain Bien Buenísima La Bain La verdad La Bain Me salvó El culo Gracias Bain La Bain Loca Bueno Voy a concentrarme Hay cosas que acá No van a servir Nunca más Que es el Pike O sea El Pike No va a servir Nunca más Actualizar Actualizar Draven No No Draven No Me gustaría Me gustaría Hacer algo más Acá Alcasa Y no Pego Mucho La verdad Creo que La cosa Esta está En el Taller S De ítems La chispa Parece que Es muy buena La chispa Iónica Por ahora Voy a dejar Mi formación Así Espero no Equivocarme Por favor Espero En serio No Equivocarme No me gustan Para nada Los Helios Pero bueno Que le vamos a hacer Mami Bien La Bain Está pegando Mucho Ahora Pues nadie Le da bola A la Bain Bien Perfecto Para saltar Un poco Tengo muchísimos Campeones Me gustaría Subirme Ok No puedo Subir más De nivel O sea O sea O sea O sea O sea Solo puedo Gastar en campeones Y ya está Y en actualizar Este es un ¿Cómo se llama? Un clon Un cosa Por así decirlo Esto es para Gastar tiempo Prácticamente No sé Para qué Hicieron Esta basura Prolongan La partida Un montón No voy a poder Obtener la espátula Que tanto quiero Pero realmente Necesito una espátula Para ingresar A este último Al Rek'Sai O qué sé yo Para poner Otra cosa No sé Me gustaría que me deje Una maldita espátula Una sola Por favor Uy Todavía no se murió Nadie O sea Se murió uno solo No hay ninguna espátula Gracias Bien hecho Well played No Este tipo Merece perder Directamente ¿Cómo no agarró Eso, boludo? ¿Cómo no agarró? No Ay, Dios Dios mío Malísimo Boludo Bueno, yo me voy a agarrar Este Supongo Bueno Bueno Me voy a agarrar Un espadón Está bien, ¿no? Un espadón Un espadón Qué sé yo Voy a aguantar Un cachito Me voy a comprar A Rek'Sai Gélido elementalista No me sirve ¿Para qué quiero? Bueno Tengo un cazadín evolucionado Me faltan dos cazadines Nomás Ok Dos cazadines Acá tengo una De estas huevas Cuesta cuatro de oro Ey Dos espátulas Una pregunta Chicos Disculpen ¿Cuándo saqué La otra espátula? ¿Alguien me puede decir En los comentarios Cuándo saqué La otra espátula? Loco ¿De dónde salió Esa espátula milagrosa? Pensé que tenía Una sola Les juro Todo Por lo que sea Que pensé Que tenía una sola Ahora me emocioné Chicos 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 No sé si podría Podría haber Aprovechado el bug Y ponerle Las dos espátulas A alguien Pero bueno Gracias Uff Cómo odio Esta basura Noble Guardián Ahí me volvieron Los ítems Ok No sé No sé No sé Qué hace El Garen Tan atrás Básicamente Le gano Porque tengo Muchos más Campeones Que él Qué carajo Necesito Un Rek'Sai Una Leona Un Braum Una Fiora Y dos Kasadin Va Retención Me gusta No sé Para qué Campeón Estaría bien Yo creo Que para el Que más Rápido Muere Esto lo Actualizo O sea No tengo Nada que Gastar Acá Tampoco Tengo Nada que Gastar Otro Del vacío Bien Perfecto Esta La vendo Directamente Estoy Loco O sea Quiero que Me toque Un Último Casa No sé Qué va a Pasar Con este Ítem O sea Se me va A buggear O algo Espero No haberla Cagado Esto me va A servir Muchísimo Muchisisisísimo Ok Esto se lo Voy a poner A Garen A Leona Acá No tengo Nada No Ok Perfecto Tengo Mucho Miedo Por el Kasadin Lo que Le va A suceder Cuando Se Junten los ítems supongo que se va a salir esto espero que sí bueno no queda mucha gente creo que puede ser una victoria aplastante de mi parte la verdad que en todo momento estuve tenso pensando en que podía perder pero tal vez pueda ganar bastante rápido este es muy peligroso me parece la leona no perdió nada de hp por lo cual no dejó utilizar la redención pero creo que tengo muy buen aguante o sea tengo demasiados campeones demasiados campeones de hecho ni siquiera me estoy dando cuenta que ya está por terminar la partida ni siquiera me había dado cuenta que ya se termina loco tengo que buscar a mi amigo ahí tenemos el rex ahí vaya está no salía más igual creo que ya gané creo tampoco me va súper confiar pero este es el flaco que tiene ok me quitó solo un ítem este es el flaco que tiene todo este tiene muchos muchos campeones de él igual la leona no pierde nada de hp boludo se está extendiendo bastante la batalla en la batalla la pelea se está extendiendo demasiado boludo no la puedo perder para 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 ok vamos a hacer un cambio de planes adyacentes que significa adyacentes no sé no me salió no me salió no no ok estoy todo cagado ahora ay dios que hago ok creo que así estoy más protegido creo que asco que asco loco eso no me gustó para nada bueno no sé por qué a leona no le quitan nada de hp o sea todos se mueren antes que leona entonces no me deja tirar la redención boludo pero bueno ahora sí la puede tirar redención ward y si redención ufff por un golpe loco que agarro esto y si agarro una guinzo y se la meto a bain se la meto a bain pelucia no pega nada ok esto lo vendo se la meto a bain doble guinzo y a quien busco a casa bien carajo casa de nivel 3 bien 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 a ver cuánto pega la bain decime que gano esto también por favor por favor leona tira la redención loca si la bain pega mucho miren 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 se me traba la lengua miren que rápido pega la bain boludo mira pa 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 estaquea infinitamente esa basura gg buenisima que rica victoria papu que me pareo mí de no d eso gu�int itting mi legislature es